Música Luis Pócalo Germán y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad también acuérdate de nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, señor que durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José, su castísimo esposo los apóstoles y cuando vivieran en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Marquitos, ahí en este caso hay dos personas que son una de Canadá y otra de Bolivia son la niña de Bolivia es la nuera de uno de los diáconos de Maús y la señorita de Canadá la mamá hizo el retiro hace dos años y logró que ahora en su visita a Colombia hiciera el retiro son personas que se convocan que se llaman que responden y se les colabora para ayudar a este encuentro personal con Dios una misa pues especial bueno, todas las misas es la única misa pero es con en el Maús se le pone mucho interés a la música a las canciones usted lo escucha cantando todos felices no es que cantemos bonito porque se escucha feo en el caso mío pero el canto alegra el corazón y todos cantamos celebramos vivimos con gozo este encuentro con Dios exponer reconocer que Dios camina junto a mí y me pide que dé lo mejor que les diga a los demás que Jesucristo ha resucitado en verdad resucitó la verdad este retiro es muy hermoso te ayuda a encontrarse con Dios te ayuda a resolver tus problemas y Dios sana todo Dios es todopoderoso y Jesucristo ha resucitado he conciliado con mis padres he resucitado todo gracias a Dios y sí y hay de Maús mujeres, hombres, jóvenes y para niños pequeños pero es completamente diferente al de los adultos la verdad pues son muy sinceros y nos ayuda a encontrarnos más con Dios ya no soy tan rebelde como lo era antes a todos los jóvenes los invito a que a que hagan ese retiro y verán que encuentran a Dios y lo encontrarán en su corazón y van a cambiar completamente y Dios los va a guiar en su camino a medio de su palabra que hay que amar a nuestro prójimo y a todos nuestros hermanos Venga a tu reino Hágase